Se nos hace un tanto injusto que las administraciones anteriores no fueron atendidos de ninguna manera y las peticiones existen tanto por escrito como de manera verbal. Incluso tenemos en nuestro poder un exhorto cubo del cabildo a la anterior administración a fin de darles este servicio y no fue atendido. Cuando la presidenta tiene conocimiento del tema, nos instruye que debemos atender de manera inmediata este asunto y es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Y cuál es el servicio que se le da? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En poner una ruta de autotransporte para que puedan movilizarse los jóvenes de sus lugares de donde viven hasta este centro escolar y viceversa. Estamos empezando desde las 5 de la mañana y termina hasta las 10, 11 de la noche de la selección. ¿Pero es una extensión? ¿Se modifica la ruta? Es un reordenamiento de la ruta. No es una ruta nueva, solamente está reordenando esta ruta a fin de poder brindar el servicio. Gracias.